Reynoso Paranormal Ricky Gerber presenta Bienvenidos sean todos ustedes a Reynoso Paranormal Ricky Gerber La masacre de Texas El 17 de septiembre de 1957 estalló el escándalo cuando agentes de la policía que investigaban la desaparición de una persona decidieron ingresar a la casa de Ed Gay, uno de los sospechosos tras ingresar al inmueble encontraron el cuerpo de la víctima colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso Entre todos los macabros hallazgos encontraron también 10 cabezas de mujeres, sillas forradas con piel humana todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos Ed Gay fabricó objetos con la piel de sus víctimas El primer hecho extraño que se desprendió de todo esto es que a tras ser arrestada esta persona la casa sin motivo aparentemente empezó a ser consumida por llamas Esto fue una especie de advertencia sobre las energías que rodeaban a este personaje que es considerado como legendario El protagonista de la película, Gunnar Ainsen, quien falleció el año pasado estuvo a punto de anticipar su deceso durante las filmaciones luego de que la motosierra que utilizaba para fingir dar muerte a sus víctimas se descontrolara y le rozara el cuello Esa historia que está causando mucha controversia de que si fue real o no fue real o de la película Si fue real pero no fue al 100% como es en la película Otro misterio más de Reynosa para normal Ricky Gerber Ahí les dejo las imágenes Ahí me dicen si son verídicas o son falsas Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!